Amigos, el día de hoy traemos un carro bastante especial, es un Mustang de nuestras generaciones favoritas, el 2006, un buen diseño retromoderno, debajo del capó tenemos un 6 cilindros con algunas modificaciones, igual lo pueden ver en el exterior, pero por alguna extraña razón en la parte trasera vemos un body kit S281, salín, ¿por qué? No sé, vamos a descubrirlo. Si te vendan los ojos y te suben, tú creerías que vas en una Explorer, el motor se escucha delicioso, se escucha súper bonito, suena más de lo que corre, con esta generación se la mamaron, ahora sí vengo bien pendejo. Pero primero, lo primero, vamos a ver la llave, la llave del paraíso, del cielo, es esta que ven aquí, con su llaverito muy bien del caballino rampante, y pues bueno, tenemos una llave estilo navaja, con tres botones para cerrarlo, para abrirlo y para abrir la cajuela, y tenemos este botón para poder sacar la llave. Tenemos también aquí el caballo, el Mustang, galopando. Y ahora sí, es momento de ver su diseño exterior, así que vamos a verlo señores. Lo primero, lo que más nos llama la atención, es esta toma de aire fake, que tenemos en el cofre, en el capó, bastante grande, bastante llamativa, pero como podrán ver, está tapado. No tenemos ninguna entrada, entonces esta entrada de aire, en realidad no es funcional. Aquí vemos también unas branquias, como inclusive hasta de estilo de Focus ST tercera generación, pero no, también son estéticas 100%, pues no tienen ninguna entrada, solamente es un estilo llamativo, que se ve bien, se ve bien en un Mustang. Aquí abajo tenemos esta parrilla, que también es modificada, es aftermarket, se ve bien, tiene estos biseles cromados, y tenemos el faro, que este en realidad es un faro de niebla, se supone en el centro. También muy estilo Mustang. Los faros normales, faros de halógeno, de luz convencional. Igual abajo tenemos la fascia un poquito más anchita, y tenemos esta segunda parrilla, muy al estilo de la primera, pero un poquito más negra, se siente inclusive hasta como de medio metal. Esta es una de nuestras carrocerías favoritas, las mejores generación, si no es que el mejor diseño retro moderno, pueden ver una carrocería coupé, muy al estilo americano, todavía no como el Mustang de ahora, que parece más europeo que americano. No, este sí es un orgulloso americano. Podemos ver también aquí unas entradas de aire que también son fake, aquí como podrán ver nada más vemos la ventanita. Igual aquí abajo otra entrada de aire que también es fake. Como buen muscle, puerta sin poste, sin marco, así debería de ser. Los rines también muy estilo American Racing de cinco brazos, perdón, de seis brazos, son rines de 17 pulgadas. Me gustan porque pues es estilo igual americano, rines pequeños y llanta ancha. Como podrán ver la llanta sí está bastante ancha, es 225 de ancho y 55 de cama, eso es bastante. Igual en la parte trasera también tenemos frenos de disco, frenos de disco y la cama es de 65, un poco más ancha que la de adelante. El rine igual es 17 y es 225 milímetros de ancho. Aquí abajo tenemos una caída también bastante bonita, muy 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 al estilo de Mustang, una caída también recta en la parte de aquí de la cajuela. También aquí es donde vemos el body kit S281 de Saline, que esto es definitivamente lo que más llama la atención si lo ves por atrás. Es una belleza, como podrán ver tenemos el alerón, como sobresale un poco de la carrocería. Tenemos las calaveras también con este centro en negro brillante y con este patrón de líneas que lo hace verse también muy retro, igual muy noventero. Abajo tenemos el troquelado de Saline y más abajo podemos encontrar un difusor igual negro brillante y la salida de escape. Nada más vemos una de lado y es todo señores. El Mustang siempre ha sido un carro práctico por el espacio, por el manejo, bueno práctico para ser un musculoso verdad, que en realidad este ya no es tanto musculoso sino que más bien viene en la categoría de pony cars. Ahorita nos explicará mejor el Inge, pero pues veo que tenemos un buen espacio, el alfombrado de arriba tenemos pelón, como todos los vehículos absolutamente. Y ahora vamos a ver aquí abajo, porque como podrán ver también tenemos la llanta de refacción y el gato. Tenemos aquí una tapita para tapar la llanta de refacción, es un muy buen hack. Y pues la cajuela, bien. Vamos ahora sí a los interiores. Ya estamos en los interiores de este Mustang 2005 V6 y pues tiene un diseño súper coqueto que te atrapa desde que te subes. Es un diseño realmente espectacular, lo que sí es que encontramos pues en su mayoría plásticos duros, pero que lo contrastan con ciertos vivos en vinil, que es tactopiel más bien en las tapas de las puertas. Los asientos pues son tapizados en piel, que los podemos encontrar en distintos colores. Los podemos encontrar en color beige, en negro y en este color rojo que para mí pues es el que lo hace como distinguirse entre los demás. No sé si preferiría el rojo o el negro, pero bueno, en ambos pues se ve muy muy bien. El diseño del tablero de esta generación pues también está inspirado en los Mustang de los años 60, de los años 65, 66, que viene dividido en la parte superior. Vamos a llamarlo así como que en dos mitades. Y en la parte de abajo encontramos un velocímetro y un tacómetro enormes. Y también otros elementos como es el indicador del combustible, la temperatura del anticongelante, la carga de la batería y la presión del aceite. Podríamos encontrarlo en dos transmisiones, una transmisión automática y también con transmisión manual de seis velocidades. El volante es uno de los elementos que también está, es 100% retro, que con todo de que es un volante grande, la verdad es que el agarre se siente muy muy cómodo, muy agradable. Viene con, es un volante de tres brazos con vivos en plástico, pero de imitación de aluminio pulido. Y el mismo patrón de imitación de aluminio lo podemos encontrar a lo largo del tablero. Los asientos, a pesar de ser un auto deportivo, pues no es un auto incómodo. Los asientos creo que te, este, no te abrazan, pero el mullido es bastante bueno, se sienten muy suaves, muy muy cómodos, amplios. Y igual el espacio para las piernas está súper bien, yo voy con las piernas completamente estiradas. Y algo que me gusta de este modelo, a diferencia, por ejemplo, no sé cómo estén en otros Mustang más modernos, pero por ejemplo en el Camaro vas prácticamente sentado en el suelo y en este no se percibe de esa manera, lo que lo vuelve más cómodo. En las puertas podemos encontrar lo que es las manijas en tipo aluminio también, los controles de los vidrios que son de un solo toque ambos y el control de los seguros. Algo que también no podía faltar son las puertas sin poste y que de hecho se sienten bastante pesadas. En este auto todo es pesado, porque pues estamos hablando de un Pony Car americano, el poder americano. Esa comodidad que encontramos en la parte delantera, pues por el tipo de vehículo que es, pues no la podemos encontrar en la parte de atrás, en la cual pues una persona adulta pues sí va a ir más que incómoda. Entonces este, pues es prácticamente, si tienes a lo mejor niños pequeños, pues sí pueden ir ahí en la parte de atrás, pero para su vida adultos pues sí está bastante incómodo. Algo que también pues le da ese toque deportivo, como individualista, como más agresivo, es el tapizado del toldo que lo tenemos en color negro, que nos da una atmósfera como de, pues de un auto de su propósito, ¿no? Un auto deportivo. Ahora en cuanto a motorizaciones, esta versión que es el V6, encontramos un motor de seis cilindros, de cuatro litros de desplazamiento, que entregaba 212 caballos de fuerza. Entonces pues esta versión, pues es un auto bonito, es un auto que se ve muy padre, que también te da una experiencia muy, este, pues de muy padrote. La verdad es que este carro, pues donde lo lleves, pues sigue llamando la atención, a pesar de ya tener casi 20 años. Y aún con todo que es el V6, el sonido del motor es súper riquísimo, precioso, pero pues no esperes, pues darle... ¿Cómo puedo decirlo? Pero pues es un vehículo que no desarrolla a lo mejor mucha velocidad, o a lo mejor este... Ay, no, ahora sí vengo bien pendejo. Ya le pusimos las manos encima a este Mustang V6 4.0. Y la verdad es que, es que, pues ya ves que manejamos en su momento el GT, y te digo que lo que me gusta de estos carros, a diferencia de que el Camaro, el Camaro yo cuando lo tuve, lo terminé odiando, güey. Por una, porque no tenías espacio para nada, otra, porque era incomodísimo para subirte y para bajarte, y también súper incómodo de manejar, y que te digo que ibas en el suelo, güey, así. Sí, 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 sí. Una posición rara, y que no veías nada, ¿no? Pero es que también el Camaro que tú tuviste era un diseño diferente, era totalmente diferente a lo que es este Mustang, que este sí es más como un diseño clásico. Ajá. De hecho, yo creo que el Camaro, el que compite contra este 2008, 2009, se hace sentir igual de cómodo que este, güey. Sí, seguramente sí, pues porque ya el toldo es más alto, y ya este, es que sí, como dices, el de la generación del mío, pues era cuando todavía estaba la tendencia de... Sí, como futurista. Como futurista, como de avión, ¿no? Sí, güey. Y, pero fíjate, Minge, que si en algo coincidimos tú y yo, es que nos encanta el diseño de esta nave, güey. Ajá. Desde que yo te conocí, me acuerdo que luego, luego, creo que de las primeras palabras, ¿te gusta el Mustang 2005? Es mi generación favorita, el mío también. Sí, a ver, güey. Bueno, porque cuando nos conocimos todavía no salía el modelo 2015, pero para mí ahorita el 2015 es la mejor generación de Mustang. Sí. Sí, para mí también, tanto esta y la del otro. Bueno, sin contar, por ejemplo, el Fastback 67, pero eso ya son otras cosas. Ajá. Y también algo que me gusta de este modelo es la visibilidad que está, la verdad, para hacer, para el tipo de carro que es, está espectacular, porque como trae los espejos, trae unos espejos enormes, que a lo mejor le restan estética, pero sí son funcionales, porque sí ves súper bien hacia los lados y el medallón también es grande y no está como que tan arriba, entonces hacia atrás también ves bien, cosa que en un deportivo nunca ves nada, güey. Sí. Sí, está medio estorboso el Pilar C, como debe de ser, porque está muy grande y muy pronunciado, pero a los lados y hacia atrás ves bien. Por ejemplo, en el Match One no veías nada tampoco, güey. Sí, sí, sí. No, y es que, ¿sabes qué? Con esta generación lo convirtieron en un auto, o sea, si te vendan los ojos y te suben, güey, tú creerías que vas en una Explorer en los asientos de adelante. Ajá. O sea, ve, tanto tú como yo, ve, o sea, nunca estoy, no estoy rozando contigo, voy a mis anchas, me siento cómodo en el asiento, entonces esta generación hizo que el Mustang pudiera ser un auto del diario. Exacto. De hecho, esta versión sí la puedes traer del diario, porque no sé en cuanto a consumos, dicen que es muy parecido al del GT, ¿no, güey? Pero este carro sí bien lo puedes traer del diario. Sí. No, es que te digo, es súper comodísimo, güey, yo siento que voy en un Explorer, güey. Ajá, sí, exacto. Nada más que la, fíjate que la versión, la versión V6 es, este, muy odiada, o sea, tiene mucho hate el V6, güey. No has visto que suben en los grupos un V6 y todos le empiezan a darme divierte, empiezan a poner, ay, este, el V6 es para niñas, mejor un, este, mejor poner unos pesos más y el V8. Entonces, es como una versión muy, muy criticada y por lo mismo se ven muchísimos en el Marketplace. Tú ponle Mustang y te van a salir todos V6, güey. Sí. Y es que la verdad, pues sí, güey, pues trae 210 caballos, lo que traía, por ejemplo, el Contour, ¿no, güey? Sí. Y sí es más que sabido que el V6, pues sí es nada más, este, nada más se ve bonito, güey, ¿no? Sí. Es que, fíjate, sabes que para qué... Es más, ve ahorita ya. El motor se escucha delicioso, se escucha súper bonito. Pero ya que le hundes la chancla, pues la verdad no te sorprende, güey, o sea... Sí, no, o sea, suena más de lo que corre, ¿no? Suena más de lo que corre, güey. Es más, ahorita ya iba a tope, güey. Sí, 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 vi que ya iba reventando las tripas. Pero es que, fíjate que el, es que el V6, el V6 está raro, es como para un güey que se quiere ver bien... Pero no le gusta manejar rápido. Pero no le gusta manejar rápido y no le gusta como las sensaciones de un purista, ¿no? Ajá, exacto. Como, por ejemplo, un M2, como el que vaya adelante. Sí, que ya se iba a romper la madre ahí en la curva. O sea, este no, este es como para un güey, así que digues, güey, me gusta mucho la estética del Mustang, pero a mí me vale 3 kilos de verga si corre, si no corre. Y ya, ¿no? Sí, exacto. Es más, yo sí me lo compraría porque, pues, yo soy ese tipo de persona, ¿no? Aunque ya que le demandas potencia, güey, sí se queda corto. Yo digo que para... Para ser... El manual seguramente sí ha de sentirse un poco mejor, ¿no? Pero en el automático, pues, sí, hasta yo creo que vas parejo a como es a Tucson, güey. Sí. Pero es que te digo que está raro, güey, porque, a ver, si dicen que el V6 y el V8 consumen lo mismo, como porque alguien quisiera un 6, si puedes tener el 8, güey, o sea... Bueno, es que ya ves que mucha gente tiene esa idea de que entre menos cilindros gastan menos gasolina. Ajá. Entonces creen que porque el GT es de 8 cilindros va a ser más dragón y, pues, a lo mejor sí gastan... A final de cuentas tienen el mismo consumo o muy parecido. Pero fíjate que es un manejo súper... súper suave, güey. Sí. Es un manejo como es súper suave. Es una sedita. Sí. ¿Verdad? En cuanto al... El manejo es muy placentero. La suspensión también no es dura. Este... Es como que... Si vendiste tu SUV, tu Explorer, pero te quieres ver chingón, ¿no? Pues te puedes tomar este. Ajá. No, pues, es que sí se siente como un carro grande, güey. En cambio el GT, ahí sí, güey. Sí. Ese sí jala chingón. Tengo que... Y también dicen que el GT de esta generación que es el que menos corre. Ajá. Pero fíjate que a mí me gustó mucho cómo se siente el GT de estos años, güey. Ajá. Yo lo sentí muy, muy chingón. A ver, déjame darme las... Las tripas. No mames, fíjate que aunque es el V6, se siente bien placentero ver el... El clúster de instrumentos super retro y el... Y el cofresote, ¿no, güey? Sí, o sea, la sensación o... Pues sí, la sensación de que... De que la otra vez de que sabes cómo se ve por fuera, güey. Sí. Y tengo el sonido del motor. El motor suena hermoso, güey. A mí me encanta cómo suena, pero... Pues ya que... Ya que lo pones a bravo, por ejemplo. Imagínate un güey que se lo compre, güey. Pensando que trae una navecísima, güey. Un deportivo, güey. Y se le ponga al lado un Shadow GTS y le ponga una putiza, güey. Pues no. Pues yo cuando era morro, yo creí que los de 6 corrían bastante, güey. O sea, yo cuando era morro decía el de 6 corre un chingo y el de 8 mucho más. Ajá. O sea, nunca imaginé que fuera lento. Aunque fíjate que en sensaciones... Puede que sí sea lento, pero en sensaciones no me... No me da la percepción de lentitud. Tiene un buen arranque, como que... O sea, me da la sensación... O sea... ¿Cómo decirlo, güey? Yo sé que no vamos vuelto madre, pero no se siente mal. Se siente bien. Ajá, se siente bien. O sea, me siento bien en él, güey. Ajá, exacto. ¿Sabes que sí? La visibilidad de aquí, de este poste, güey. Sí está culera, eh. ¿Se siente? Yo sí veo bien. Oye, güey, no mames. Se siente bien, está. Se siente bien. Pues te digo, no es un carro veloz, güey. No es un carro rápido, pero de manejo está súper... O sea, para traerlo así, para dominguear, güey, para salir al antro, güey, para ir con tu pollo, güey. La verdad está súper bien, güey. Sí, güey. Sí, pues sí. Pues como dices, para andarlo padroteando. Y también, pues, no es este... No te da desconfianza o inseguridad, güey. Ajá, exacto. Sientes que no pierde el control el carro. O, por ejemplo, ya ves que hemos manejado autos de tracción trasera, que no mames. Le pisas y luego, luego sientes que la colita empieza a... Sí, a desviarse. Y este no, güey. Lo sientes muy, muy, muy bien, güey. Pero sí, mira, en su vida sí le... En su vida sí le cuesta. No, pero te digo que es que los diseñadores de Ford... Se la mamaron con este, güey. Se la arrancaron, güey. Se la arrancaron con... Cómo replicaron el tablero súper retro, pero al mismo tiempo moderno, güey. El tablero... Sí, los materiales, la neta, se sienten de mala calidad, güey. Sí, sí están... Pero... Pero no, no te pases de lanza, güey. Y te digo que yo tuve la fortuna de que cuando salió en el 2005 verlo en la agencia en amarillo... No, no mames. Nada se veía igual, güey. Sí, pues yo me hago también en el autoshow, güey, en el salón del automóvil. Ese año fue en el que salió, güey. En el autoshow del 2005, güey. Entonces, imagínate que lo abrías, que olía nuevo, güey. No, majame. Luego, este, en el del... No me acuerdo si en el... En el del 2007, cuando salió el Shelby, también ahí lo tenía, güey. Ah, sí, güey. Sí, el Shelby yo también lo llegué a ver en vivo, güey. Nuevo, nuevo, güey. No, no mames. Era otra cosa, güey. Y en ese tiempo el Shelby costaba 500 mil baros, güey. 500 mil baros. Y ya era un putero, güey. 500 mil baros era un chingo, güey. Y este, creo que costaba 250, y el GT costaba 310, 320, güey. Ajá. Que, que fíjate, güey, que no era... Y ahorita con 300 mil pesos te compras un MG5, güey. Ya ves cómo ponen ahora pinches coyotes, hijos de la... ¿No ves qué hora con lo del decreto, güey? Ajá. Ahora ya te venden el pinche... Carro, pero para legalizar. No, te venden el pinche carro americano sin legalizar, güey. Ajá. Pero como ya entra en el decreto, te ponen... Ya entra en decreto y le suben el precio, güey. O sea, ya casi te lo venden a precio de legalizado, güey. Hijo de la... Solo porque ya entra en el decreto, güey. No, pinches cochinos, güey. Amigos, ahora es mi turno de probar la Mustang. La poderosa Mustang. Uf, qué hermosa. Es que es muy bonito, ¿no? El Mustang. Sí, y sobre todo lo que decíamos el producer y yo es de que con esta generación se la mamaron. Sí, sí, sí. Es mi favorita, la verdad, ¿eh? O es de mis favoritas. Estaría en mi top 3. Estaría en mi top 3, la neta. Me gusta... Siento que es más... O sea, la nueva generación está muy bonito. Más europeo, más estilizado. Pero siento que este está más apegado al diseño de un Mustang. Ajá, de un americano. Ajá. Esto es lo que me gusta de este. Mira qué bonito. Aparte es el V6, o sea, no... No, no... La idea de este no es correr, sino traerlo como que más tranquilo. Sí, es para verte bien. Para verte bien, exactamente. Eso sí, la posición de manejo, pues nada agradable. ¿A poco? Voy pegado al piso, voy así sentado así. Y no, hasta al contrario del Madre, yo decíamos que se siente menos pegado que el Camaro. Nosotros sí lo sentimos así como que... Como de un Explorer con una carrocería deportiva. No manches. No, así el Challenger. El Challenger sí lo sentía así. El Challenger también. El Challenger sí lo sentía así, pero no. Este sí siento la posición de manejo muy... Muy hacia el suelo. Pero muy como un buen deportivo. El sonido del motor muy bonito, ¿eh? Sí, suena precioso. Suena muy bonito. Me gusta la caja, güey. Hace muy bien sus cambios. Muy suavecitos. Suavecitos y no son tan lentos, ¿no? Y no son lentos. Muy bien para un manejo GT. Ay, cabrón. Sí pica... Sí pega un poquito en los topes. Ahí sí. Pero mira qué belleza. No, qué hermoso, güey. Muy bien. La suspensión muy suave. Tenemos muy buena visibilidad. Se ve absolutamente todo. Exacto. Los espejos tienen muy, muy buen tamaño. Tanto el central como los espejos laterales. Y si le exigimos al motor, la caja también se porta bien. Te deja hacer los cambios arriba de las 5,000. Muy, muy bien. Se presta bien, ¿eh? O sea, sí. Creo que estas cajas son las mejores. Porque si traes el acelerador como, digamos, un cuartito, te hace los cambios bien, te los hace suaves, no se siente que traigas un carro a lo mejor de altas prestaciones. Sí, sí está bien puesta a punto la transmisión, ¿no? No este, ¿cómo se llama? O sea, no tiene una configuración a la mejor deportiva, pero sí no deja que caiga o que tenga tanta pérdida de torque, ¿no? Sí, de torque, muy bien, muy bien. Muy a gusto para un Mustang V6. Muy a gusto. Que la tirada del V6, como te digo, es más como disfrutarlo, ¿no? Es como más disfrutar el manejo, no tanto ir vuelto a madre. Exacto. Sí, porque al momento de exigirlo, de medirlo ya con otro, pues sí se queda corto. Es más bien que lo disfrutes tú. No lo compares, solo disfrutas. Exacto. Muy bien, ¿eh? Y mira bien esos cambios. A ver, vamos a exigirle un poquito más. Y no, su downshift muy bien también. En cuanto le metes la chancla te hace el downshift. Entonces eso también está muy bien. La configuración de la carga espectacular. La suspensión muy, muy bien. También tenemos buen balance entre firme y suavecita. Por ejemplo, ahorita las subiditas y las imperfecciones vas a gusto, ¿no? Vas botando como otros Mustangs V8 que hemos manejado, GTs. Que aún así tampoco es tan dura la suspensión. No, está muy agradable. Muy bien, muy bien. Una aceleración, no te espanta la aceleración, pero te da lo que promete, ¿no? O sea, cumple bien. Cumple bien su cometido. O sea, no te sorprende, pero... Pero no está mal. No, no está mal. Para rebases y cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no está nada mal. Se siente bien, se mueve bien. Se mueve mejor que otros vehículos. La verdad. Es algo pesado por la carrocería. Y luego súmale el body kit. Entonces es algo pesado. Pero hasta eso no se siente tan pesado a la hora de manejarlo. Sí, pero yo creo que para tener 200 caballos, pues cumple bastante bien. Cumple espectacularmente bien. Me gusta también como para traerlo en carretera, pero traerlo en un manejo igual suavecito. Este, una aceleración constante, una velocidad igual promedio. Traerlo bien e irlo disfrutando. Para eso me gusta. Mira, muy bien en la subida. No le cuesta absolutamente nada. No le estoy exigiendo tampoco. O sea, voy más o menos a la mitad del acelerador. Igual esos cambios espectacularmente bien. ¡Wow, eh! ¡Qué gran carro! Uno de estos, mi querido tocalliscos, ¿en cuánto anda? Pues el V6. Ahorita es lo que le digo al Almada, que sí están ya subiendo de precio. Este, el que es el V6, yo creo que lo encuentras desde los 120 hasta los 170, 180, dependiendo de las condiciones. Pero el GT está más o menos... Es que sí estás... Están ahí pegados el ruedo de precio. Sí, ¿no? Están... Bueno, el GT lo encuentras yo creo que a partir de los 170, 220, más o menos. Y luego este que trae los interiores de piel y como que está un poquito más cuidadito y todo. Ajá. Muy bien, ¿eh? Me encantó, me encantó. Yo creo que sería el primer Mustang que yo tendría. Uno de esta generación. O el New Edge. O el New Edge. O el 2015, pero ese sí está más cariño. Sí, sí, no. Pero primero yo creo que empezaría con uno de estos. Ajá. O con un... O con un New Edge. El New Edge sí lo preferiría en V8 manual. Pero este no me molestaría tenerlo en automático. Me gustó mucho la caja. Muy cómoda. A veces... Ya, yo creo que ahí es cuando te das cuenta, mi querido Tocayo, de que ya no está cayendo la edad. A veces uno prefiere ya automáticos, ¿eh? La neta. Sí. Sí, debes que sí. A veces uno ya prefiere automáticos. Entonces, este no me molestaría tenerlo en automático. Me encantó, me encantaron los interiores. Me encantó su manejo muy bien. Un manejo muy cómodo para ser un Mustang. Muy, muy cómodo. Entonces, sin bronca yo tendría este. Y lo traería del diario. Sí, es un carro que es versátil para el diario. Y el precio muy bien. Y son carros que ya no se van a devaluar más. Este precio, si no es que al contrario, va a ir aumentando. Va a ir aumentando de valor. Entonces, gran opción. Si tú, amigo, que nos estás viendo desde el otro lado de la pantalla, tienes un Mustang de estos o estás pensando en comprar uno, nada más fíjate que bien que esté bien de papeles. Que no sea chocolatón. Que no sea chocolatón. Que esté bien de sus entrañas. Lo de afuera ya lo hemos dicho. Luego no importa. Lo estético no importa. Mientras las entrañas estén en buenas condiciones. Entonces, nada más chécate eso. Y yo creo que es una excelente compra. Vámonos. Vámonos. Gracias.